Ahora boxa el 40 a 400, suena la campana Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina Soy por hoy el mejor peleador sin duda de la baraja boxística Manuel Márquez le dio justo al blanco Como yo es formé, le da justo a las canas Y aquí tiene que sacar la estrategia para esa pelea con Manny Pacquiao Por la guardia zurda de Licarrabo Desmaya peligrosamente Juan Manuel Márquez Licarrabo Y Lohado Sierra está inconsciente a centímetros de donde estamos Señores, cae el Ica Ramos muy mal Pero ya empieza a parpadear Dinamita Marquez